La formación del ciudadano, del saber que estoy cantando junto a otros, el desarrollo de la solidaridad, el desarrollo del compromiso, de que no puedo llegar a cualquier hora, que tengo que respetar al grupo, de que respeto a mis compañeros, de que no puedo faltar, de que el grupo funciona si estoy, y funciona mejor si estamos todos, y todos somos el grupo, no soy yo solo. Entonces, el canto y el canto coral tiene esa otra acepción de lo que es la persona humana, donde estamos desarrollando ciudadanía, compromiso, solidaridad, significación, con pertenencia, identidad. Así que felicito a todos los que se animaron y van a soportar a Rodrigo por esta semana y a sus técnicos y a sus talleristas. Y los voy a felicitar desde ya porque sé que el espectáculo que van a presentar el domingo va a ser un espectáculo fuera de serie, como nos tiene acostumbrados ya Rodrigo, a hacer y a presentar con el grupo Voces del Origen aquí en la ciudad. A quienes felicito también, que son los que están colaborando en esta oportunidad con este encuentro. Así que en nombre de la Intendencia y en nombre de la gente de Soriano, bienvenidos y muchísimas gracias por lo que van a hacer y por lo que van a poder hacer todos juntos.